Bueno, aquí tenemos un paquete recién llegado de UPS Y son los primeros dos cables de mi pedido de un iPad Es el cable de conexión de cámara y el cable de video para conectarlo a la televisión HDMI Vamos a abrirlo, esto apenas lo estoy desempaquetando Bien sellado, pues viene de Estados Unidos Aquí lo tenemos Listo Viene dentro de una caja Lo quitamos hasta de aquí Nos quedamos con esto Secamos lo que trae dentro Solo una caja Bueno, tenemos aquí el iPad Camera Connection Kit Muy pequeño De este lado tenemos el cable digital AV adapter Para HDMI, iPad iPhone y iPod Touch Estoy grabando desde un iPod Touch Así que lo voy a probar más al rato Bueno, conexiones HDMI Todo Y Aquí La nota me lo mandaron Ok, vamos a abrir este pequeñito Debe tener alguna forma de abrirse por aquí Ahí está Así de sencillo Ahí está Así de sencillo Desde el aparejo Desde el iPad 2 Y como video Desde aplicaciones como son Youtube Videos Y otras que tengan salida de video Desde hasta HDMI a 720p Así sencillito Bueno, vamos a dejar esto a un lado Y vamos a abrir este este veamos como se abre debe ser por aquí vamos a romperle tantito esto listo listo lo abrimos dentro tenemos los manuales una garantía no lo sé aquí está la garantía y los dos para USB para conectar cámaras y para conectar tarjetas SD pero eso es lo que trae dentro este no lo voy a abrir todavía hasta que llegue el iPad porque no funciona bueno gracias eso es todo por ahora no lo voy a abrir no lo voy a abrir Gracias.